Estaba charlando con el doctor Melo y con el doctor Capdevila, con quienes vamos a charlar, que son no solamente el director del hospital de clínicas ahora, sino dos médicos que trabajaron en aquel momento y pensaba antes de, mientras charlábamos fuera de cámara, cuántas aristas tiene esto para contarse. ¿Podemos hablar de los murales? ¿Podemos hablar de lo que fueron aquellos días? ¿Podemos hablar de lo que se aprendió? Tantas cosas, ¿no? Sí, es verdad. La verdad que es un día que es muy importante en nuestra vida profesional. En ese momento fue algo que bloqueó a todo el mundo, quedamos todos paralizados. Y en esa tragedia, en ese acto violento, empezó a movilizarse el hospital en forma increíble. Por eso que es muy bueno lo de los murales. Los murales, en una versión de un artista plástico, explica el primer mural, que es el mural donde se ve el edificio destrozado y una cadena humana que está estraladando un cuerpo. En el segundo mural, que es el homenaje al hospital de clínicas, es dos médicos recibiendo a las personas, a las víctimas. Y el tercer mural, que es el más triste de todos, es la justicia, que se está perdiendo por el paso del tiempo y que eso va generando impunidad. Por eso que en realidad, si uno tiene que resumir qué pasó en el AMIA con estos tres murales, lo vamos a recordar permanentemente, todos los días, y vamos a ir viendo que ojalá esa imagen de la justicia no se pierda y llegue su momento donde se pueda pararla con la impunidad. Doctor, hay mucha gente que nos ve en todo el país que tal vez ni conocen la ciudad de Buenos Aires y no saben que el hospital de clínicas está a 150 metros de la AMIA. ¿Cómo fue esa mañana? Claro, eso fue un poco lo clave. Fue un lunes a la mañana, pasada las 9 y media, 10 menos cuartos, donde hubo la explosión, colapsó todo el barrio, colapsó la ciudad y la verdad que por la cercanía del hospital, la gente llegaba al hospital traída por amigos, por gente solidaria, en puertas que se improvisaban como camillas y el hospital los recibía y empezamos ahí a organizarnos con todos, la verdad que todos los profesionales de la salud del hospital, todo el cuerpo médico, de enfermeros, no docentes, administrativos, todos en formas muy, muy solidarias para lograr darle servicio y atención. Así que fue un gesto de solidaridad importantísimo y siempre y cuando teniendo en cuenta que es un hospital público, que el hospital público se transformó en algo increíble, en una máquina de curar y salvar vidas. Doctor Capadilla, usted ya estaba en la terapia intensiva en ese momento y usted me decía, escuchamos la explosión y entendimos que era la AMIA. Claramente, escuchamos, ese día es inolvidable porque escuchamos la explosión, vimos desde la ventana la nube de humo y sospechamos que lo peor había ocurrido. Y así como en el 92 nosotros no participamos de la tragedia de la embajada, de la explosión, de la embajada de Israel, durante esos años estuvimos trabajando mentalmente, de alguna manera preparándonos, estudiando el tema y jamás pensamos que íbamos a tener que aplicar ese conocimiento a esa catástrofe y que concretamente, como bien decía el doctor Melo, realmente fue una cadena humana de no solamente el recurso del hospital, sino que recuerdo que en pocas horas, 750 personas, se hizo una cola frente a hemoterapia de gente que venía a donar sangre en forma espontánea. Así que realmente hay muchas cosas que han ocurrido ese día que son absolutamente imborrables y que han quedado grabadas a fuego. Y fue el primer, fue el bautismo de fuego que tuvo el hospital que después se puso de manifiesto cuando recibimos víctimas de cremañón. ¿Usted recuerda en aquel momento cuántas horas pasaron los médicos, los enfermeros, sin dormir, sin volver a casa, sin pegar un ojo? Sí, recuerdo claramente que durante cuatro días no nos fuimos del hospital. Y incluso era increíble como el personal de enfermería, de mucamas, administrativos, prácticamente no querían irse. Ellos, en lugar de continuar con sus tareas en otros lugares, se quedaron en el hospital. La dirección en ese momento dispuso de una sala para que los enfermeros pudieran descansar. Y bueno, realmente esa fue una carga horaria que a nadie casi le importaba. Ahí nadie, la religión era una sola. Había sido un atentado en la República Argentina. Ese era el punto clave. Doctor, es un homenaje 25 años después. La gente tal vez no tiene conciencia de lo que puede ser un hospital a 150 metros de un atentado. Usted decía, no en ambulancias, en puertas, con amigos que los traían arrastrando. Así llegaba la gente. Sí, eso es un reconocimiento de la AMIA, que en conjunto con la UBA, con el rectorado, se pusieron de acuerdo y tenían que ver de qué manera podían devolverle al hospital lo que el hospital había hecho por toda esa gente. Y en vez de ser un recuerdo que dura un día, estos de los murales, un recuerdo que se va a mantener en forma permanente. Así que sí, es cierto, es un reconocimiento que el hospital se merece. Y lo más importante es lo que te remarqué hoy, es hospital público. Es un hospital público, salud pública, donde le dio la mejor atención y logró el éxito de tratar de evitar un montón de víctimas más y dar la atención a una tragedia que no estaba en los planes de nadie. Ni siquiera nosotros, o sea, nadie estaba preparado para esa tragedia. Y no sé si ahora, en la actualidad, estamos preparados para esa tragedia. Si pasa algo parecido, no sé. O sea, obviamente que el sistema SAME está mucho mejor manejado, pero son tragedias que son de una magnitud imposible de darle una medida. O sea, acceden a lo que uno puede imaginar. Exacto, exactamente. Le quería, agradezco al doctor Melo, que es el director, pero además en ese momento ya estaba en el sector de traumatología y también al doctor Abelardo Capdevila, que recién decía ahora, es asesor de la terapia intensiva, no, consultor de la terapia intensiva. Y en aquel momento ya era un médico de la terapia. Han pasado 25 años y es un homenaje, no solo merecido, sería una tontería decir que es merecido, pero a veces uno pierde conciencia, ¿no? Del tamaño, del desafío que tuvieron que enfrentar los médicos en la República Argentina frente a situaciones de catástrofes tremendas. Una de ellas es esta, la de AMIA. Y ellos, como decían, es muy emocionante pensar que la gente llegaba acá, 150 metros hay de la AMIA al hospital y que en una mañana, que tenía que ser un lunes normal, han afrontado lo que era una guerra y se quedaron cuatro días acá tratando de hacer todo lo posible para salvar vidas. Y este es el homenaje que se merece.